Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, matar al fiscal Luciani porque, por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, haga algo así el fiscal Luciani. En verdad, nada, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo.